Contadme cómo está yendo todo. Venga, empiezo yo. Vale, bueno, pues la verdad que este año quizás conocemos un poquito mejor la montaña, ¿no? El año pasado estuvimos aquí, este año aquí tengo a Alaba Carlos, gracias a Carlos, la verdad que yo lo estoy pasando genial, lo estoy pasando de 10. La verdad que, bueno, pues la expedición empezó muy bien, llegamos con suerte a Ascole, con mucha nieve, el trekking pues fue durito, ¿no? Y la verdad que en la montaña ya estamos en los 6.400 metros y mañana nos toca acurralar, mañana vamos para arriba. Oye, ¿cómo está siendo la montaña este año con respecto al año pasado, Alex? Bueno, yo creo que la montaña está, el campo base, por ejemplo, está con menos nieve. La montaña, el hecho de conocerla hasta los 6.500 metros, pues nos ha hecho avanzar con mayor rapidez. Las reuniones, salvo una, las hemos encontrado todas, ¿no? Porque estaban clavadas en roca, en sitios buenos y hemos encontrado algo de cuerda también, pero bueno, que hemos vuelto a fijar esta primera parte más técnica, ¿no? Ya estamos a los 6.400 metros, ahora nuestros compañeros, la otra parte del equipo, están en el campo uno y mañana nos toca a Carlos y a mí dar el callo. Oye, una pregunta para Carlos. Carlos, ¿cómo está siendo la experiencia del Himalaya en invierno? ¿Está siendo como te lo esperabas? ¿Más duro o menos duro? Pues yo creo que, bueno, personalmente yo creo que ha acertado en el sentido de que andaba buscando una aventura interesante y un poco diferente. Y el hecho ya de meterte en pleno Valtoro, sin nadie, por el valle, hace que sientas una sensación increíble en cada momento, ¿no? Es como que te vas metiendo la boca del lobo, ¿no? Luego, por otro lado, el frío, sí que quizás me lo imaginaba, a lo mejor no sé si menos duro, pero está siendo duro. Tienes todo el rato la constante sensación de que como cometas un pequeño error te congelas todo, las manos, los pies y todo, ¿no? Entonces eso es una tensión ahí constante que es difícil lidiar con ella. Luego, cuando estamos en el campo base, si estamos dentro de las tiendas, ahí estás bien, ¿no? Es el único momento en el que realmente, pero es salir fuera y cambia la cosa, pero 100%. Oye, ¿cómo os estáis organizando la expedición? ¿Sois, creo que sois 6 o 7 alpinistas? ¿Y cómo os organizáis el trabajo en la montaña? Pues vamos dividiendo un poco el trabajo. En principio, pues yo creo que de una forma natural ha salido la cosa, que Alex y yo, pues estamos trabajando juntos. Yo he tenido suerte en ir pudiéndole acompañar con la aclimatación, porque el máquina, no veas cómo da los resultados. Ahora solo tienes que ver cómo da con el pulsosímetro a 48 pulsaciones a 5.000 metros, 48 pulsaciones al minuto, 92 de oxígeno, ¿no? La verdad es que es increíble. Entonces, yo estoy contento que puedo trabajar con Alex. Alex conoce ya prácticamente hasta dónde hemos llegado cuando lo conocía perfectamente, con lo cual muy bien. Pero luego, pues de forma natural ha salido que Gerfried y Cedric hacen equipo con Darek y Tamara, que en realidad habían venido con el compromiso de llegar a 6.000 metros, pero bueno, funcionan bien en montaña de momento. Van con las cuerdas fijas, van grabando a Cedric y a Gerfried. Entonces, bueno, pues son dos equipos, uno muy grande y otro muy pequeño. Pero bien, estamos contentos y estamos funcionando muy bien así de momento. Oye, tenéis un pakistaní dentro de la expedición que no es porteador, sino que es un alpinista más dentro del grupo. ¿Cómo está siendo la relación con él y cómo se mueve en montaña a nivel técnico? Nisar, yo creo que Alex es el que mejor puede hablar de él, pero es un auténtico fiera. El tío ha subido 10 veces a montañas de 8.000 metros en Pakistán. Se mueve muy, muy bien. Habla muy claro, muy directo, muy sencillo. Es un tío increíble, es un tío, la verdad es que da gusto convivir con él. Y notas, creo, respecto a la experiencia de hace 10 años aquí con Carlos Soria, pues notas que ha habido una evolución y que la gente está como más modernizada. Y es el caso de Nisar, que es un alpinista más como otro cualquiera. Vamos, con su página web, muy bien organizado. Y técnicamente, pues a lo mejor no va a escalar un M11 en hielo, pero funcionando aquí, que es lo que interesa, funciona perfectamente bien. Que te diga Alex. Sí, yo creo que Nisar habría que destacar eso, ¿no? La gran persona que es, es de un pueblo que se llama Sapara, que está a 30 minutitos de Escardú. Y la verdad que tiene una mentalidad completamente distinta, ¿no? Salvo a otros escaladores de aquí, ¿no? Locales de Pakistán, ¿no? La verdad que nos acompaña muchísimo con todo. Y siempre está preparado y es uno más del equipo, ¿no? Y es una cosa bonita, ¿no? Una expedición, digamos, quizás, pues a nivel mediáctica, puede tener, yo creo que está teniendo bastante repercusión a nivel mundial y que un escalador local, que jugamos en su casa, ¿por qué no, no? Él esté dentro y sea uno más, ¿no? Y gracias, pues bueno, pues gracias a Desnivel, otro día apareció una foto en portada, pues ojalá tengamos oportunidad de llevar a quizás algún día Nisar a casa, a que escale por allí, que conozca diferentes culturas, otros países, otras montañas y otras escaladas, ¿no? ¿Qué es lo que más os preocupa de la ascensión? Lo que más nos preocupa, yo ya sé lo que nos preocupa, y a Carlos está bien. Esta primera parte es la más técnica, posiblemente, si todo va bien, pasado mañana Carlos y yo podamos estar en lo alto de la lista, mañana el resto del equipo va a estar trabajando allí, lo que ellos, ojalá ellos puedan llegar a lo alto de la lista, fijando, si no, nos tocará a Carlos y a mí, entonces, pues bueno, pues se puede completar esta nueva ruta o variante, y bueno, lo que nos preocupa es de ahí en adelante, ¿no? Hay un largo plató, la cumbre se ve lejos todavía, y desde ese campo uno, los 6.200 metros, o desde los 6.800 metros, te bajas volando al campo base, ¿no? Pero ahí arriba a esas alturas y con estas condiciones, y sobre todo a través de las temperaturas, pues bueno, vemos complicado, ¿no?, el llegar a la cumbre, ¿no? Y tenéis una... ...estará de acuerdo. ¿Cómo está siendo, compartís el campo base con una expedición polaca, que también está intentando el Gasebrun 1, cómo está siendo la relación con ellos, y cómo es la ruta que ellos intentan? Creo que es una ruta más fácil, porque es la normal, pero es más peligrosa, menos peligrosa que la vuestra da la impresión de que tienen el glaciar hasta el campo uno bastante machacado con muchas gritas, nosotros desde la pared como cada metro que ganas, ganas altura pues tienes una perspectiva muy amplia e impresionante del glaciar se ve muy muy roto, yo creo que no iría por ahí ni aunque me pagasen esto ya se han caído unas cuantas veces en las gritas y los tíos van ahí con muchas ganas, mucho optimismo y lo están haciendo muy bien, la verdad es que son tíos majetes Arthur es un tío que cuenta unas historias increíbles de la cara sur del Lodze toda la historia, es uno de los tíos que ha subido más alto en la cara sur del Lodze y cuenta unas anécdotas muy curiosas luego por otro lado, los polacos no son los hombres de hierro que te imaginas, les ves abrigaditos les ves viendo películas de Hollywood por la noche es otra cosa hay cierta competición entre las dos expediciones porque quien primero alcance la cima del Gasset Brown 1 será el primero que alcance la cima de este 8000 en invierno de alguna manera entrará en la historia y la otra expedición quedará segunda ¿no creas un cierto conflicto, una cierta competición? yo creo, yo creo, Darío, te lo soy sincero ya sabíamos de hace tiempo que ellos iban a venir aquí y es ahí quizás cuando a mí sí que me molestó quizás ellos, o sea, Arthur sobre todo ya ha intentado ya dos veces el Broaz parece ser que Simone junto con Denis iba a ir al Broaz al final cambiaron de opinión, se fueron a la langa y al final el Broaz ha quedado ahí que nadie lo ha visitado y bueno, pues en ese primer momento sí que te llega a molestar un pelín quizás eso, pues como que ellos vengan aquí quizás hay un código ahí no escrito pero bueno, una vez estando aquí ya nos juntamos en Islamabad y la verdad que yo creo que yo estoy disfrutando muchísimo sobre todo lo que acaba de decir Carlos Arthur, Janus, Adam es gente que se puede convivir con ellos y el otro día estuvimos juntando nos dio una pequeña conferencia aquí Arthur sobre la cara sur de noche especialmente y la verdad que desde mi punto de vista no hay ninguna competición sí tengo que decir que hay gente dentro de nuestro equipo que está igual un pelín más nerviosa pero pues puede ser normal quizás Oye, ¿cuál es la planificación ahora de la expedición? ¿Hasta qué fecha tenéis en el campo base? y de alguna manera ¿qué fecha calculáis que debéis estar haciendo cima? En principio ahora tenemos un trabajo bastante duro a partir de mañana que va a ser yo creo uno de los días claves de la expedición o uno de los días claves mañana pasado y quizás al día siguiente depende de cómo nos encontremos pues habremos hecho un trabajo bueno de llegar al final de la lista de la lista y prácticamente haber terminado de abrir lo que es esta pared y luego lo que es en cuanto a tiempo tenemos todo el mes de febrero tenemos hasta finales de febrero nuestro vuelo me parece que no es hasta el día 12 o por ahí o sea que en principio yo creo que en dos semanas más serían yo creo los momentos clave de la expedición vale pues muchísimas gracias a los dos